en temas relacionados a la temporada de cuaresma vamos a hablar de las actividades que realiza la feligresía católica al occidente de nuestro país nos vamos a ubicar específicamente en Quetzaltenango se realizó la solemne procesión de la hermandad de Jesús Nazareno del templo de San Juan de Dios de la ciudad de Quetzaltenango celebrando así la cuadragésima novena velación y vigésimo primer aniversario de consagración de Jesús Nazareno de San Juan de Dios la procesión salió este 18 de febrero primer domingo de cuaresma del año 2024 el solemne cortejo procesional inició a las 15 horas y su retorno fue promedio de las 22 horas la alegoría de esta anda procesional llevó el mensaje sobre los 500 años de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango y el mensaje especial a través de un ángel que portaba un rótulo al frente en donde se apreció el texto dichoso pueblo con tal rey entrada la noche el solemne cortejo procesional pasó por el parque a centroamérica de la ciudad altense apreciándose la alegoría de esta anda procesional llevando a Jesús Nazareno de la iglesia de San Juan de Dios de esta manera el pueblo católico de Quetzaltenango celebra la cuaresma